La Fundación Miguelito Rosvaco realizó una capacitación de primeros auxilios emocionales que fue orientado al público en general. La misma tuvo una gran participación de asistentes y contó con la presencia de autoridades locales. Estamos muy contentos porque hoy es una jornada y es una charla a cargo de la doctora Pianalto que nos viene acompañando hace un tiempo con distintas temáticas y hoy la temática es muy importante y la verdad que alegre porque la concurrencia, la convocatoria es muy grande, ¿no es cierto? Así que la Casa del Bicentenario, bueno, tuvimos que lamentablemente de alguna manera limitar los cupos porque no iban a entrar todas las personas que querían participar, ¿no? Así que, bueno, estamos muy contentos. Esto es parte de las actividades que la Fundación viene desarrollando en el mes de noviembre y, bueno, la charla está denominada primeros auxilios emocionales, digamos. Y está básicamente dirigida a todas personas responsables de alguna manera, docentes del hospital, de la policía, de las fuerzas de seguridad, que de alguna manera personas que tienen que tratar con otras personas, ¿no? Cómo de alguna manera acompañar en esos primeros minutos muchas veces o de un accidente o de un asalto o, bueno, todo lo que lleva cuando uno está por ahí choqueado, digamos, como persona, cuando le pasa un hecho, algún hecho para el cual la mayoría no estamos preparados, ¿no? Claro, esto va a ayudar o a aportar algún conocimiento, en cierta forma, ¿no?, a esas situaciones límites, ¿no?, que por ahí todos estamos expuestos pero no sabemos qué hacer, ¿no? Exacto, porque, bueno, a todo lo que por ahí hemos pasado por algún hecho traumático, bueno, no sabés qué hacer, digamos. Y, bueno, esto está orientado básicamente a ayudar y acompañar a todas esas personas, no solo a las víctimas, sino a las personas que por ahí, digamos, tienen una responsabilidad en distintos estamentos de la sociedad, ¿no? Nosotros, bueno, como en cualquier pueblo, tenemos muchas personas que están acostumbradas permanentemente o por su trabajo o por su acción, digamos, a interactuar con otras personas, digamos, a ver, sin ir más lejos, una docente que está al frente de un aula interactúa permanentemente y está preparada generalmente para enseñar, digamos, pero a veces no están preparados o tampoco, digamos, la idea es ayudar, digamos, con algunas visiones al mejoramiento de estas situaciones, ¿no? Y también esto forma parte de la finalidad de la fundación, ¿no? Es algo que ustedes ya lo habían mencionado hace mucho tiempo, buscar el camino con este tipo de curso, asesoramiento que brinde siempre por el buen camino, ¿no? Sí, por supuesto, es parte de las acciones de nuestra fundación, digamos, ojalá siempre todos estos pequeños granitos de arena ayuden a mejorar la convivencia entre los habitantes de nuestro pueblo, ¿no? Porque, bueno, después ya vienen las cosas más graves, ¿no? Cuando pasa un hecho, cuando pasa un accidente, cuando tenemos que lamentar a alguna víctima fatal o alguna víctima, digamos, de un asalto o de cualquier otra situación, ya es mucho más complejo, ¿no? Ojalá, digamos, entre todos, yo creo que es muy importante también, digamos, el permanente apoyo de funcionarios de la provincia corriente, del municipio de Montecasero, en el municipio de Juan Pujol, en el municipio de Mocoretá, las distintas fuerzas de seguridad, los medios, por supuesto, el rol que ustedes como medios cumplen es muy importante, porque de esta manera se puede difundir y se puede, digamos, porque estas charlas son buenas cuando, digamos, queda algún resultado, ¿no? Porque que se difundan y las personas que participan, así que, bueno, nosotros estamos muy contentos porque la verdad que la respuesta de Montecasero y de Juan Pujol y de Mocoretá siempre es muy grande, ¿no? Bueno, justamente iba a preguntarte eso, ¿no? Ya hubo oportunidades donde, bueno, hubo mucha convocatoria y la gente pregunta, participa, ¿toma ese rol de interactividad con los que están a cargo de las charlas? Sí, por supuesto, tanto acá en la charla como el antes y el después, ¿no es cierto? Esta charla, por ejemplo, de alguna manera se hizo una pre-inscripción porque, bueno, la capacidad de la Casa del Bicentenario, si bien es un local grande, digamos, con 240, 250 butacas, nosotros intuíamos, digamos, que iba a estar sobrepasado, entonces se hizo como una inscripción previa para, digamos, limitar un poco y lamentablemente muchas personas que nos han llamado, que se han contactado con la fundación o con distintos integrantes de la fundación y prácticamente, bueno, no había más cupo, digamos, y eso por un lado a nosotros nos pone contentos porque es señal de que la temática y lo que se viene trabajando en estos años va llegando a la población en general, ¿no? Porque uno recorriendo acá o viendo las colas, encontrar estudiantes, chicos que se están recibiendo en carreras de educación, profesionales, digamos, prácticamente en todos los rubros, ¿no? Mucha presencia de funcionarios policiales, de gente de tránsito, del hospital, así que, bueno, nosotros creemos que eso es lo que podemos aportar como fundación, como a nuestra sociedad y, bueno, vamos a seguir en esta línea, ¿no? Ya está en Montecaseros, la Provisto Hogar. Todo para tu hogar al nivel de las grandes ciudades. Electrodomésticos, bazar, camping, confort, climatización y amoblamientos para tu casa. Líneas de productos y accesorios para bebés. Contamos con reconocidas marcas en amoblamiento para comercios e industrias. La Provisto Hogar lo tiene todo y podés pagar como prefieras. Contado, tarjetas de crédito, financiación personal. Lo nuevo está en... La Provisto Hogar. Vicente Mendieta, 1272. Teléfono, 3775-502363.